Bienvenidos a UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Estamos, como lo hacemos siempre, con la idea y la convicción de que podemos acercar nuestra universidad y por ahí despertar la inquietud de acercarse, aprovechar las ofertas educativas de grado o de especialización que nuestra universidad siempre tiene disponible. Acercarse a la universidad significa, por ahí, entusiasmarse viendo este programa. ¿Lo vemos? La Universidad Tecnológica Nacional En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos en compañía de la doctora Carolina Abdala, directora de la especialización y de la maestría en docencia universitaria de nuestra facultad. Carol, el gusto de tenerla por acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Siempre, bueno, para quienes están en la docencia universitaria, siempre el final de un año está más bien marcado por la preparación para el año que viene, porque las cosas hay que hacerla ahora para el 2017. ¿Cómo estamos cerrando el año y cuáles son las expectativas para el 2017? Bueno, yo diría que estamos cerrando el año muy bien. Nosotros hemos tenido un programa de cursos en las carreras que yo dirijo, que son la maestría y especialización en docencia universitaria, que habíamos programado ocho cursos para este año, se están terminando de dictar todos, lo cual es muy bueno, de acuerdo con el cronograma previsto. Y esperamos que el año que viene, hacia julio, se terminen de dictar los seminarios previstos en la cohorte de la especialización que se inició este año. Así que los planes son terminar el dictado para el año que viene y ver la posibilidad, hacia el segundo cuatrimestre, abrir una nueva cohorte de especialización. Esta modalidad es tan interesante que los docentes universitarios, graduados universitarios que se quieran dedicar a la docencia, toman determinados cursos, lo realizan sin que esté vinculado a que sigan la carrera. Pueden hacerlo como módulos individualmente. Exactamente, nosotros tenemos previsto que la mayor parte de los cursos de la carrera se puedan tomar independientemente, lo puede tomar cualquier profesional universitario que le interese la temática. Teniendo en cuenta que nuestra temática tiene que ver con la docencia en la universidad, así que los temas que nosotros tocamos son las particularidades de la institución universitaria, el currículum universitario, el planeamiento universitario. También, por supuesto, hay un conjunto de seminarios que tienen que ver con entrar al aula, conocer al aula, que son los que tienen más que ver con la didáctica, la evaluación, las estrategias de enseñanza. Y esos cursos se hacen abiertos para que cualquier profesional, aunque no esté inscrito en la carrera, lo pueda tomar. De hecho, es así la modalidad para, digo, la mayoría de los cursos, salvo uno en la especialización, que es el seminario de integración, que, bueno, es muy específico para gente que está cerrando su carrera, pero el resto, efectivamente, son abiertos. Ahora, si bien ya transcurrió un tiempo del por qué nacieron las carreras, los cursos, tratar de que el involucramiento de un profesional universitario tenga mucho más de un componente docente que antes, ¿no? Pero siempre tiene que existir alguna vocación hacia la docencia, alguna inclinación del profesional universitario, que, obviamente, con la aplicación de herramientas que no ha tenido en la cursada de grado, se pueda armar, construir un docente que tenga un perfil competitivo. Bueno, la idea es esa. En realidad, a mí me parece que es muy importante que estas carreras, porque son dos, estén en la universidad tecnológica, porque, de hecho, muestra que es una universidad preocupada por la enseñanza. Seguro. Y, además, es muy importante en esta provincia porque es la única oferta de este tipo que hay en Tucumán. O sea, que aquel profesional universitario que esté interesado por mejorar su tarea docente, la única oportunidad en el posgrado que tiene en Tucumán es esta. Así que a mí me parece que eso es muy importante. Y luego, en realidad, lo que nos ha pasado en las sucesivas cortes en que hemos venido dictando la carrera, es que los profesores que vienen son profesores que verdaderamente están muy preocupados por mejorar. Y, entonces, encuentran acá un espacio donde problematizar lo que hacen, donde problematizar la propia universidad, donde comprender desde un lugar, si vos crees, más teórico o con conocimiento fundado, comprenderlo a la propia institución universitaria. Y eso es muy valioso y es reconocido por los profesores, que, además, disfrutan mucho de estudiar esta carrera, disfrutan mucho de compartir con sus compañeros. La particularidad de estas carreras es que los grupos de estudiantes, de alumnos, son grupos muy heterogéneos porque no son solo ingenieros, no son solo graduados de esta facultad, nuestros alumnos vienen de otras carreras. De hecho, hay psicólogos, abogados, licenciados en cine, ha habido pedagogos, digamos que el abanico es bien interesante y los estudiantes lo valoran a eso, porque encuentran un espacio donde compartir experiencias con colegas que trabajan en otras, no solo en otras carreras, sino en otras universidades, porque tenemos estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Aquino, de la Universidad Nacional de Tucumán, o sea que es como un espacio de intercambio que enriquece mucho a cada uno. Muy interesante, además, el cruce de información que trae cada graduado. Exactamente. Pero hay una cuestión que anda en el ambiente universitario, también no universitario, que son los docentes de los cursos que no son presenciales, que no lo tenés al alumno físico ahí, y sino que está mediado por alguna de estas herramientas que cada vez aparecen como complemento o como realmente todo lo que se da es a través de cursos que se toman a través de la red. ¿Cómo anda eso en el ambiente? Porque, bueno, si bien los graduados de acá son muy sólidos en la formación en tecnologías, hay otros que no. Sí. Bueno, nuestras carreras son presenciales. Esto tiene que ver con que, dentro de los formatos que ofrece la Coneau, UTN tomó una modalidad presencial para esta carrera, o sea que, digamos que acá el eje es las clases, la asistencia, el contacto directo cara a cara con los profesores. Pero nosotros tenemos incorporado un seminario en la carrera, que es un seminario de tecnología que la verdad que a los alumnos lo valoran, les gusta muchísimo, está además a cargo de dos expertas en el tema en Argentina, que son Mariana Maggio y Karina León, que trabajan en esa área, en la UBA, que se han formado de la mano de una maestra en este campo, como ha sido Edith Lidwin. Y la verdad que los estudiantes, este seminario nosotros ya lo hemos dictado dos veces en la carrera y ha sido muy exitoso en el sentido del vínculo, a pesar de que es presencial y que es sobre temas de tecnología, y se construye un vínculo ahí muy interesante entre los estudiantes y las profesoras. Y se trabajan sobre una cantidad de propuestas que no son solo el aula virtual, sino una gran cantidad de propuestas para la incorporación de tecnologías en el aula. Y es un seminario que interesa mucho. Claro. Ahora, doctora, toda la información de estas dos carreras está en el sitio, está en la página de la universidad y se puede acceder. Sí, se puede acceder, sí. Ahí nosotros tenemos el plan de estudio de las carreras, o sea que las personas interesadas pueden conocer cuáles son los seminarios que se dictan. Y, por supuesto, para cualquier información siempre se pueden comunicar a nuestro mail o bien llamando por teléfono a la facultad si alguien estuviera interesado. De todos modos, nosotros este año ya cerramos con la etapa de cursos. Queda uno que es, bueno, justo está mi cargo que empieza esta semana, este mismo viernes. Pero ya a partir de marzo del año que viene retomaremos con el cronograma del año 2017. Seguro. Un gusto tenerla, Karol, por acá. Bueno, muchas gracias por invitarme. La doctora Carolina Abdala, directora de la Especialización y Maestría en Docencia Universitaria, que se dicta aquí en nuestra casa, en la UTN, Facultad Regional Tucumán. Ciclo de Recitales de Sadaíc, la Orquesta Barricada, viernes 4 de noviembre, 22 horas, Centro Cultural Recalcati, Rivadavia 1050, entrada libre y gratuita, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Tengo la vocación de ser ingeniera. Cuando ingresé a la facultad, sentí los miedos naturales de un lugar desconocido. No sabía con quién ni qué iba a encontrar. Transcurrió el tiempo y me vi rodeada de compañeros amables con los mismos sueños que yo. Los profesores nos dan contención, sus conocimientos y la comprensión que necesitamos, clases personalizadas y aulas con toda la tecnología que se necesita. Yo ya formo parte de la tecnológica. ¿Y vos, qué esperas? Ciclo de Recitales de Sadaíc, Karma Sudaca, viernes 25 de noviembre, 22 horas, Centro Cultural Recalcati, Rivadavia 1050, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, entrada libre y gratuita. La comunidad tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-69-82029. El Tecnológico, el Diario Digital de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, Ciencia, Tecnología, Educación, Arte, Cultura. El Tecnológico. El Tecnológico. El Tecnológico. Papelan las calles con su cara iluminada Ven en mérito señor que no sabe hacer nada Y junto a todo su séquito de abejas entrenadas Saquean la colmena y la dejan devastada Están ahí, frente a tu nariz Están ahí, frente a tu nariz Te prometen un sueldo, te aseguran un aumento Se proponen acabar con tanto hambre y sufrimiento Pero en la intimidad ellos solo lo que quieren Llenarse los bolsillos para calmar su fiebre Están ahí, frente a tu nariz Están ahí, frente a tu nariz Estamos alienados y opinamos lo que quieran Plutócratas, tiranos, esos que nos gobiernan No están en la rosada ni en la casa de gobierno Están jugando el golf en un country muy moderno Están ahí, frente a tu nariz Están ahí, frente a tu nariz Somos idiotas que sufren y que por nada reclaman Totalmente funcionales al poder que nos aplasta Obtuosos y babosos enfermitos de corbata Están ahí, frente a tu nariz Llaman arrodillados ante quien tiran migajas Están ahí, y que por demás Están ahí, relación de mujeres Están ahí Están ahí, están ahí Están ahí, extern anne Están ahí, frente a tu nariz Están ahí, ken Yakut lat cubत Están ahí, frente a tu nariz Están ahí, frente a tu nariz Ciclo de Recitales de Sadaic, la Orquesta Barricada, viernes 4 de noviembre, 22 horas, Centro Cultural Recalcati, Rivadavia 1050, entrada libre y gratuita, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. El Tecnológico, el diario digital de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, ciencia, tecnología, educación, arte, cultura. El Tecnológico. Ciclo de Recitales de Sadaic, Karma Sudaca, viernes 25 de noviembre, 22 horas, Centro Cultural Recalcati, Rivadavia 1050, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, entrada libre y gratuita. La Comunidad Tecnológica ya cuenta con WhatsApp para contactarse con la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, a través del número 381-6982-029. En UTN Televisión, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, estamos en la compañía de Javier Fiori, guitarrista, cantante, director de la Orquesta Barricada, que va a estar en el ciclo de recitales de Sadaic, aquí en nuestra casa. Javier, el gusto de tenerte. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y bienvenido a la UTN, porque supongo que es el primer recital de barricada en nuestra casa. Exactamente. Qué bueno. ¿Y cómo están viviendo eso? Porque es muy lindo cómo se movió la grilla. Que Sadaic, conjuntamente con la Universidad, pueda brindarle, no tan solo a la comunidad universitaria, sino a todos los que quieran venir, la oportunidad de escucharlos a ustedes, de disfrutarlos. Exactamente. Y bueno, festejamos también la apertura que ha tenido Sadaic, porque pone a disposición un ciclo de autores y compositores, no solo para los consagrados, sino para los que estamos trazando un camino, que bueno, apenas lleva unos años, pero que ya tenemos nosotros en nuestro repertorio íntegramente una cosecha propia. Seguro, seguro, seguro. Y eso, bueno, se está reflejando ahora a través de un disco que venimos a presentar. Así que muy contentos por cómo viene finalizando todo un proceso largo de varios años, pero que bueno, finalmente da sus frutos. Bueno, barricada, ¿cómo se arma? ¿Con qué voluntades, con qué espíritus que se acercan y comulgan en esta idea? Y dicen, bueno, estamos, ahí estamos. Bueno, actualmente la Orquesta Barricada está conformada por cinco músicos, que son Pablo Narvaja en vibráfono y percusión, José Luis Arcuri en flauta y saxofón, está Víctor Agüero en violín, está Santiago González en bajo eléctrico de seis cuerdas y bajo fretless, y bueno, yo mismo que estoy a cargo de la guitarra, de la voz y de las composiciones y los arreglos. Javier, ¿por qué ustedes son músicos que han transitado tantos caminos, tantas experiencias, no tan solo en las interpretativas, porque vos, compositivamente, te sumaste a muchos desafíos y la gran mayoría estuviste ahí en la grilla, en el pelotón de los que han sido elegidos, a veces certámenes en los que has participado y tus composiciones han recibido el beneplácito del jurado, ¿no? Pero elegir de todo ese mundo que ustedes les contiene, los satisface, los hace vibrar, elegir algo que sea el repertorio de la Orquesta Barricada, ¿cómo se hace eso? Y bueno, nosotros tenemos como una meta unívoca el generar identidad desde adentro y desde afuera. Desde adentro, en el sentido en el que nosotros reconocemos cuáles son nuestras influencias musicales y poéticas, y bueno, eso nos mueve a crear, nos mueve a hacer arreglos, nos mueve a, bueno, a tocar. Y desde afuera, sabiendo que la identidad no se compone únicamente de lo que viene como ancestral, sino que es algo totalmente vivo y que recibe las influencias por ahí foráneas y las transforma. Entonces nosotros gozamos de coquetear con ritmos latinoamericanos, como el candombe, la cumbia, algún ritmo brasilero, a la par de los ritmos folclóricos argentinos. Poniendo las letras, absolutamente el paisaje de nuestra ciudad y de nuestra provincia, viene a ser. Entonces, de repente, en nuestras letras hablamos del paisaje que se vive en las canchas, ese colorido que se vive en las canchas, o del calor del verano, y cómo ese calor se mitiga con las achilatas que nos vende nuestro amigo el achilatero. Y bueno, de esa manera vamos transitando toda una musicalidad que ya está contenida en las calles de nuestra ciudad. Ahora presentar el disco o el repertorio de Frente a tu Nariz, el CD, bueno, si armar un recital y decir el repertorio es una historia, poner en un disco lo que represente la vida de la orquesta barricada y la de ustedes, tarea doblemente trágica e importante, ¿no? Es cierto, es cierto. Las elecciones siempre suelen ser crueles, porque a veces quedan afuera temas a los cuales uno les guarda cierto cariño. Pero bueno, en este momento consideramos que es hora de mostrar esta producción, que concretamente lo que presentamos en esta oportunidad es un EP, que es un disco corto, así se lo llama ahora, y bueno, también en un formato novedoso para nosotros que es el streaming, o sea, se lo cuelgan en un sitio en internet y eso está para la compra online y la descarga, ¿no? Entonces, vamos, el material discográfico completo va a salir en dos o tres EP, este es el primero de los tres, que bueno, contiene cuatro canciones, se viene a principios del año que viene el segundo EP, y después el disco físico, que tiene otro nombre, o sea, cada EP tiene un nombre, y entre los tres EP hacen el disco físico. Una apuesta nueva, digamos, ya que el mercado de la industria musical está cambiando constantemente, ya muy poca gente tiene el reproductor de CD quizás, y más se acostumbra, bueno, ir a las plataformas online o a las radios online a buscar música. Así que bueno, apostamos a eso para que la gente vaya teniendo la música, escuchando, y también vamos a apostar al arte del disco físico porque nos parece importante, hay un trabajo ahí también de un artista plástico, de un fotógrafo, de un diseñador, bueno, que es más que nada un fetiche, ¿no?, para el que lo compra. Seguro. Ahora, el recital, la noche de Sadaik, aquí en la UTN, de la Orquesta Barricada, ¿cómo la van a armar? ¿Arrancará a las 10 de la noche? ¿Qué tienen previsto? Arrancará a las 22 horas, nosotros tenemos todas las ganas de que sea puntual, acá en Tucumán hay un poco una mala costumbre de los músicos y de la gente, o por el modo de vida, siempre se empiezan los espectáculos un poquito más tarde. Aquí vamos a empezar puntual, a las 22 horas, vamos a hacer un recorrido por prácticamente todo nuestro repertorio, hacer un espectáculo de una hora y media, un poquito más o menos. Qué bueno. Todos temas propios y, bueno, a pasear por los diferentes paisajes que nos va mostrando la música. Seguro. Una oportunidad magnífica de ver a la Orquesta Barricada y aquí, en un ambiente que, más allá de que los conocen, saben, tiene estacionamiento vigilado, tiene la posibilidad de una accesibilidad increíble, Río Ave 1050, muy cerca del centro, y con un auditorio que es muy confortable, con aire acondicionado, con un buen sonido, bueno, ya solamente vengan. Todas las condiciones parece que sea una noche maravillosa, así que, bueno, qué más queremos nosotros, que el público se acerque y nos acompañe. Gracias, Javier. Muchas gracias. Javier Fiori, el director, guitarrista, cantante de la Orquesta Barricada, que este viernes está aquí en la UTN, en el ciclo de los recitales de Sadaíc, en nuestra casa, Río Adavia 1050, con entrada libre y gratuita. Están invitados. Y llegamos al final. Espero que este encuentro, que para nosotros ha sido muy provechoso, también para ustedes tenga el sentido que siempre ha tenido, reunirnos alrededor de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán, para conocer qué es lo que se hace en la Río Adavia 1050, y en todos los lugares donde están nuestros graduados, nuestros estudiantes, forjando un futuro diferente para cada uno de los sitios que están bajo el área de influencia de nuestra región. En siete días, la convocatoria se renueva. Los esperamos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!